Pasamos al siguiente punto con Ricardo. Bueno, en esta ocasión tratamos de las ruinas de la Plaza de España, es una actuación de 37.000 euros. Con esta actuación se pretende mantener y conservar parte de las ruinas de la antigua fábrica que se está haciendo en la Plaza de España, sustituyendo el solado que hay de tablones, que está bastante deteriorado por pavimento y un preso, que es mucho más clave, o difícil de manejimiento, y evitar la necesidad, lo digo, para aviandantes. Además, sustituiremos la barandilla de cristal, que están todas, o la mayoría rotas y llanadas, por otras de acero galvanizado, que igualmente más hidraderas y más sostenibles. Y bueno, esta actuación, desde que ya ha sido autorizada por Patrimonio de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Se lo vuelvo a decir, como se lo ha dicho en la comisión preceptiva, la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid es la competente para restaurar, proteger, conservar y ejecutar. Una cosa es la autorización para hacer una restauración, pero no solo es eso, es que son ellos los competentes, este ayuntamiento está tirando 35.000 euros, que si se hubieran molestado en solicitarle ejecutar esas obras, entiendo que son necesarias para proteger ese patrimonio histórico, al igual que luego en otro punto van a plantear ustedes sobre la fachada, pues nos ahorraríamos ese dinero y probablemente a lo mejor no se pondríamos a creer lo que nos pasó hace años, cuando obtuvimos la multa de casi 500.000 euros por efectuar obras en contra del patrimonio histórico en la plaza de este municipio. Solicítanlo ustedes, pero si nos quieren molestar, no solo van a reactualizar, hay que solicitar lo que en ley está obligada a la Comunidad de Madrid, a si no recoge la propia ley, a pagar por esa conservación y protección. Gracias. Juan, por favor. Por aclarar algunos puntos, como he dicho en la última parte de intervención, está autorizada por el patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid, hace una cuestión de 37.000 euros que no lleva el proyecto, he de decir que sí es cierto que a veces la Dirección General del Patrimonio de la Comunidad de Madrid paga, pero lo que paga son los proyectos y a los arquitectos, en ningún caso que paga la ejecución, en ningún caso. Aparte que está muy poco valorada la Dirección General del Patrimonio, tiene muy pocos medios y lo único que pagan en cualquier caso, y no siempre, es el proyecto. Entonces, está, como no lleva el proyecto, lo tenemos que ejecutar nosotros con presupuesto municipal, o con este caso, con la administración clave. Pasamos a la votación de este punto, votos a favor, cinco votos a favor generales. Si puede, dos votos a favor de Izquierda, había cinco votos a favor Grupo Socialista, un voto a favor de Concejal Anosquita, Cristina Marilla, en contra, tres votos en contra del Grupo Popular, un voto en contra, en Concejal Anosquita, Jesús Sánchez, abstenciones, una abstención por los maños mil, una abstención, Concejal Anosquita, Félix Sincuero.